Tengo más cerveza, amigo. Quiero hacerme merga. ¿Más? Chucha, más de lo que soy. ¿Por qué? Sé que soy un mal guapro. Chucha, me gusta el chago. Pero el amor es más grande. Chucha. Merga, eso no creo que sea. Yo hasta ahora me acuerdo de la fernándico de puta. Fue el amor de mi vida y seguirá siendo hasta que yo me muera. Chucha. ¿Y la Marisol? Chucha, no me interesa. ¿Y por qué estás llorando, güey? Yo estoy llorando por la verdad, hijo de puta. Pero si la Marisol te habló, chucha. Chucha, no me interesa, chamba. ¿Y por qué estás llorando, güey? Mira, amigo, yo lloro por la Fernanda, amigo. Ella me dio todo lo que jamás una mujer me ha dado. Yo le di todo, chucha. Chucha. Chucha.